Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balzels y bienvenidos a Laos Beauty. Bueno, como lo pudieron ver en el título del video, hoy seguimos utilizando y probando productitos de la marca Yuya. El de hoy es el gel transparente fijador para cejas y baby hairs incontrolables. Ustedes se podrán dar cuenta que pues yo normalmente en mis cejas no me hago mucho, de pronto un poquito de lápiz como para llenar algunos huequitos, pero normalmente casi nada, así que yo lo vi y me pareció como súper interesante porque pues me gustaría que al final del día mis cejitas se mantuvieran así como yo las cepillo únicamente, pero me encantaría que estuvieran los pelitos quietitos todo el día y como que se vieran como bien perfiladitas todo el día y pues parece que este producto lo hace. Entonces pues nada, si estás interesada o interesado en ver cómo me va con el uso del producto, pues continúa con el video. Pues bueno, entonces aquí teniéndolos un poquito más de cerca, pues aquí tengo el producto, es un gel transparente fijador para cejas y baby hairs. Está súper bonita la la cajita como siempre, los empaques de Yuya me llaman mucho la atención, son bien lindos, que aquí dice borranos, no sé cómo el borranos es, ¿por qué? Sí, más bien como, me imagino que el borranos es más para los baby hairs, para que no se vean ahí entonces, sino que más bien desaparezcan. Y pues en la parte de atrás, ¿qué nos dice? Uso, aplica el producto mientras peinas tus cejas o baby hairs y creas la forma deseada por un efecto tipo laminado, presiona ligeramente. Ah, ok, porque es que ahorita están como de moda que queden así como para arriba y como medio pegadas a tu piel. Me imagino que ese es el efecto del que están hablando, entonces si lo quieres, pues tocaría presionar. Yo la verdad no es que me guste mucho ese estilo, a mí lo que me gusta es que los pelitos se mantengan para la dirección que uno los ponga y no que de pronto, a mí me pasa por ejemplo que en la noche o cuando me doy cuenta en el día, voy al baño y me veo en el espejo, tengo algunos pelitos así como para abajo, otros como para arriba y pues si esto me va a ayudar a mantenerlos perfectos pues en el día, genial. Entonces pues nada, pues abramos el producto, vamos a ver qué tal. Oigan, eso sí lo he notado mucho en las cajas de Yuya que si se dan cuenta el producto está únicamente en esta parte y todo esto es como desperdicio. Obviamente me imagino que es porque quieren poner mucha información en la caja y pues el diseño en la caja y todo esto, pero pues a veces es un poco de desperdicio de material pues teniendo una caja como tan grande y sabiendo que el componente es bastante pequeño acá. Pero bueno, es como ni pensar. Aquí está el producto. ¡Ay, está bonito! Aquí está. Se los pongo un poquito más de cerca para que lo puedan ver. Aquí dice gel transparente, fijador para cejas. Aquí en la parte de arriba pues está como un poquito más de diseño y contiene 8 mililitros y ya. O sea, eso es lo que normalmente vemos en todos los productos de Yuya que son súper simples. La información que viene del producto la verdad no nos dicen tanta cosa, sino van al punto y ya. Así que pues aquí lo estamos viendo también. Entonces voy a traerlos un poquito más de cerca para que vean de primer plano la aplicación del producto a ver cómo nos va. Bueno, aquí ya los tengo un poquito más de cerca para que vean en detalle. Espérenme, vuelvo aquí a mover un poquito esto para que lo vean aquí muy bien. Entonces, este es el componente de Yuya. Aquí está, un poquito más de cerca y pues vamos a abrirlo a ver qué tal es el cepillo. Ok, es como una... No sé si alcancen a ver, pero quedó ahí como una tirita. Aquí está. Es como una pestañina normal y pues es transparente. Entonces lo que vamos a hacer es a peinar mis cejas. Aquí están mis cejas como sin nada. Y vamos a ver qué tal. No estoy haciendo tanta presión, pero pues sí estoy como si estuviera aplicando una pestañera. Ok, las está peinando aquí. Quiero... Espero que lo puedan ver. No siento como mojada mi piel. O sea, no siento como si estuviera aplicando mucho producto. No sé si estoy aplicando el necesario. No sé. Voy a ir como... Le voy a dar la vuelta y voy a aplicar a este lado. O sea, no... La verdad no siento si está mojado, si estoy aplicando bien o no. Díganme en los comentarios a las personas que de pronto sí ya lo han utilizado. Si estoy aplicando suficiente, tengo que hacer más fuerza. Me da miedo que no... Que me quede ese efecto así como laminado y la verdad no me gusta, sino que a mí me gusta que queden como peinaditas las cejas, pero no más. Ok, creo que ahí estamos. Eso es lo que yo me echaría. No sé si es mucho, si es muy poco, pero es el efecto que a mí me gusta que me mantenga. O sea, normalmente yo me la cepillo y así me gustan. O sea, no me apliqué ni lápiz ni nada de eso. Únicamente me apliqué el gel porque pues si tengo de pronto aquí unos huequitos en la ceja, a mí no... Eso no me molesta para nada, sino que más bien eso hace que se vean las cejas como naturales. Entonces, a mí únicamente me gusta es que se vean como cepilladitas y que no se me muevan en todo el día. Y pues eso es lo que yo estoy esperando ver. No me da... Como... No me queda mojado y eso estaba esperando que no me quedaran como tan tipo mojado, sino que se ven como más bien cepillada y ya. Es como si me hubiera pasado el cepillo y no es más. De pronto, al tocarla aquí encima, sí siento que tiene como un residuo como de gel. Tiene el residuo como tal, pero no es como incómodo al mover las cejas. De pronto siento un poquitico como si tuviera algún producto, pero la verdad no es incómodo que tú digas como no... Ni siquiera puedo moverlas o lo que sea. No, no... No sientes nada de eso. Sí sientes que tienes algo, algún producto, pero la verdad no es para nada grave. A mí lo que me encantaría ver es... Obviamente les voy a poner en la parte de abajo de la descripción del video, como siempre, cuando son este tipo de videos que quiero ver en el día cómo se comporta, les voy a poner abajo cómo me va con todo el día el uso del producto. Pero sí me llama la atención y me gustaría ver si este mismo acabado lo tengo al final del día. Si este mismo acabado lo tengo al final del día, es un hit, porque la verdad, como quedaron, me gusta mucho que se ven como tipo cepillada y ya. Entonces, pues, se ven arregladitas con los pelitos puestos donde deben estar y no volando. Y eso me gustaría verlo también en la noche cuando ya me vaya a desmaquillar y tener como este mismo acabado sería lo máximo. Es más, estaba pensando también de pronto dárselo a mi esposo para que él lo pruebe también que él también tiene sus pelitos algunos para arriba, otros para abajo. Entonces, en el día normalmente él como que se ve y de pronto ayuda como a cepillar la cosa. Pero si él lo podría utilizar también para ver cómo le va a él con sus pelitos, también sería muy bueno. Más bien, ahorita le voy a decir a él que se lo voy a aplicar para ver cómo le va y cómo lo siente. Y al final del día lo miramos en los dos y pues yo les cuento en las cejas de hombres que son como más gruesas, a ver si también funciona en ese caso. Por ahora, el resultado me gustó. Me estoy mirando aquí, me gusta que quedan así como tipo cepilladitas. No me quiero hacer el acabado que dice que presionar para que quede como un poco más laminado. No quiero hacer ese acabado, como les decía. Pero así, como tal, por ahora está bastante bien, bastante bien. Espero que mantengamos así este cepilladito por el largo del día. Ya les pondré obviamente en la descripción del vídeo. Y pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría saber si hay dentro de la comunidad de personas que han usado este gel de cejas. A ver cómo les ha ido, si lo han utilizado de pronto en los baby hair. Cómo les ha ido. La verdad me llama mucho la atención. Como les digo, hasta ahora son mis primeras impresiones. Por ahora está súper bien. Vamos a ver a medida que pasa el día cómo se sigue comportando. Si al final del día las tengo así, sería un hit. Se volvería un gel esencial para mi vida que lo mantendría en mi cosmetiquera para utilizarlo todos los días. Y pues no siendo más, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Si es así, como siempre, déjame un like en la parte de abajo. Me ayudas mucho a mi canal. Y obviamente si no estás aún suscrito a mi canal, por favor suscríbete. No te vas a demorar nada. Únicamente clic en ese botoncito rojo y listo. Desde aquí te mando un beso y un abrazo gigante donde quiera que estés y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.